La Administración Municipal de Tampico buscará el respaldo de la Federación y el Estado para obtener recursos que permitan la rehabilitación de más de 65 edificios antiguos en el centro histórico de la ciudad, considerando que requiere de un presupuesto millonario. La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra informó que sostuvo una reunión con las secretarias de Obras Públicas Cecilia del Alto y de Turismo María Isabel Gómez, con quienes dialogó al respecto de la reactivación del FEI de Comiso del Centro Histórico de esta ciudad. Estuvo la secretaria de Obras Públicas y estuvo la secretaria de Turismo, las dos estuvieron conmigo, tratamos temas relacionados con el centro y la ciudad particularmente, vamos a trabajar en equipo, vamos a reactivar el FICETAM, pero sobre todo vamos a buscar recursos a nivel federal, a nivel estado y municipio, lo que tenga que aportar para ver cuántas fachadas de edificios del primero y segundo cuadro podemos restaurar. Dijo que el Ayuntamiento de Tampico trabaja en los rubros de obra pública y de turismo como primer paso para detonar el crecimiento económico de esta ciudad, con apoyo de un 30% por parte de los propietarios de los edificios históricos, para así concretar más obra. ... adecuada en esa calle, de manera que vamos a seguir trabajando en esos rubros porque es parte del turismo y es parte de la obra pública, de manera que queremos que cuando el desarrollo del puerto que se está dando sea turístico, pues se encuentre en un centro que vaya acorde con lo que estamos ofreciendo en el puerto. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!